La, 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 la Dorita Araya, Peluquería, Baigorria, 13 Para el cuidado integral de la salud y la belleza, Universo Garden Angels, línea de productos totalmente naturales Universo Garden Angels, armonización y equilibrio del cuerpo y el alma En Río Cuarto, 0358-46-54-528 o 156-546-065 Silvana Zavala, Altamoda, Pret Aporté, Graciela Green, Claudia Larreta, diseños exclusivos Para 15 novias, madrinas, egresos, Silvana Zavala, Altamoda, Alvear 726 Asumidas, ropa para la mujer, mujer Asumidas, ropa urbana, Asumidas, Belgrano 45, Local 2 Graciela Magres, peluquería y maquillajes a domicilio Graciela Magres, permanente y tintura de pestañas, también belleza de manos Graciela Magres, 15 años, novias, egresos, eventos especiales Seguinos en Face, Graciela Magres Lidia Puebla, Alta Cosmetología, Estética Facial y Corporal Lidia Puebla, Centro Integral de Estética para el Hombre y la Mujer Actual Lidia Puebla, Lavalle 667, teléfono 0358-4646-166 Diseñamos y elaboramos tu proyecto, acerca tu idea y la fabricamos Builders, amoblamientos, placares, vestidores, muebles para cocina, mesas, sillas, TV y electrónica Builders, amoblamientos, asesoramiento y atención bien personalizada Builders, amoblamientos, San Martín, 1586, teléfono 0358-4641-269 Fotomanía y tus momentos especiales Fotomanía, Belgrano 75, teléfono 4623-918 Fotomanía, Laboratorio Digital Río Medicina Estética El cuidado de la belleza, la salud y el bienestar Río Medicina Estética Tratamientos integrales personalizados Con un equipo interdisciplinario de profesionales y la más alta tecnología Río Medicina Estética Excelencia y Calidad Humana Hipólito Yrigoyen 739, teléfono 0358-4627-500 Oltelas Engomadas, coloridas, con tachas gamusadas Oltelas presenta la última novedad en texturas duras para mujeres modernas y dinámicas También insumos de mercería para lograr prendas de diseños excelentes y únicos Oltelas, sobre monte 565, teléfono 0358-487-2259 Face, Oltelas Viandas Light Una opción rápida, rica y saludable Viandas Light Servicio de envío propio y personalizado sin cargo Viandas Light En sus dos direcciones Buenos Aires 616 y Paunero 74 Viandas Light Asesoramiento nutricional La primera cadena de salón de belleza para manos y pies Ya está en Río Cuarto Humara Cosmetología, depilación, pestañas Humara Belisar Fiel 212, teléfono 4650-546 Humara Primera cadena de salón de belleza para manos y pies 5 millones que sortean hasta que sale 3-0 kilómetro y majestuosos sorteos por compra anticipada Este miércoles 17 sorteamos una EcoSport Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba Jugale que sale Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba